Y ahora que se fue María, me dejó sin tortillas, y la ando buscando. Y ahora que ocupo maíz, ¿dónde puedo comprarlo? ¿Y a dónde te fuiste María? Me dejaste sin tortillas, y ya no tengo maíz para hacer mis tortillas. Solo pasa, pasa las tortillas, y un poquito de tequila. Me gusta cuando bailas el cha-cha, solo dale María. Pásame el refresco, pásame el horchata, y también pues pásame tu hermana. Que le gustan todas las bananas, si te extraño, so vente pa' mi casa. ¿Dónde estás María, María? ¿Dónde estás María, María? Porque quiero mis tortillas, mis tortillas. Y me siento en el burrito, y voy pa' las calles buscando. A María, 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 pues no la encuentro en las calles. ¿Dónde estás? Ey tú, tú sabes dónde está María. Y me dijo que no sabía, de dónde está mi María. Se mira. Le gustan las chanclas y los elotes, y le gusta bailar la cumbita. Y le gusta el menudo y las tortillas. Si la mira le dices que la busco. ¿Dónde estás María? Cha-cha-cha, María, María. Cha-cha-cha, María, María. Dale, María, dale otra vez. Señor, how it is with the huescos flow. I like a one to move, just like that. Taco Tuesday, that's what I want. Dame un poquito, sabrosito. Taco de cabeza con un besito. Tra-ba-ta-ta, y te gusta el zapateado. Oh, María. María, me gustas cuando bailas tú. Me gustas cuando cantas tú. Me gustas cuando haces el cha-cha-cha. María, María, María. Me gustas cuando bailas tú. Me gustas cuando cantas tú. Me gustas cuando haces el cha-cha-cha. María. Bueno, bienvenidos a Radio 98.3. Mexicano y mexicano. Estala María. ¿A quién le toca escuchar esa ría? Sí, bueno, estoy tratando de escuchar a esa María. Esa canción que me gusta mucho. Dale, María, la voy a tocar ahorita. Claro que sí, compa, la toco así como tu hermana. Órale, pues. ¿Listo? Vamos a darle. Dale, María. Pachico Knight, a.k.a. Mr. Fantástico. ¡Barrrr! ¡ Mmm! Chau. 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 Gracias por ver el video.